¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 And here at the Hay Hotel ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! I had my, I should have gotten to my doctor. I had my, I should have gotten to my doctor. All right, this feels pretty good. I had my, I should have gotten to my doctor. I had my, I should have gotten to my doctor. I had my, I should have gotten to my doctor. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Did Stevie introduce? ¡Lucie La Locca! ¡Caroline Rupin! ¡Angh! ¡Gracias! El Alfredo Ortiz and Rod. The amazing Stephen Huststetter Medina on lead guitar. El mero mero Tito La Riva. El Alfredo Ortiz and Rod. El Alfredo Ortiz and Rod. El Alfredo Ortiz and Rod. No, 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 no. When you cry, there's always more. When you lie, well, I don't care. I ain't trying to start a scene. Darling, don't you want to lie? I ain't trying to start a scene. I want to come out. 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 And when I sin, I'm not a sinner. And when I dream, I'm not a dreamer. When I fly, I ain't a flyer. And when I try, I ain't trying to try. I ain't trying to start a scene. Darling, don't you want to? I ain't trying to start a scene. But darling, don't you want to? I ain't trying to start a scene. I want to come out. 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 I want to come out clean Thank you I'm sorry Ay, ay, ay Para bailar la bomba Para bailar la bomba Para bailar la bomba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Por ti seré Por ti seré Por ti seré Para bailar la bomba Para bailar la bomba Para bailar la bomba Para bailar la bomba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Para bailar la bomba Para bailar la bomba Para bailar la bomba ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aaah! 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 ¡Zurró un capitalista! ¡Zurró un capitalista! ¡Aas bien fascista! ¡Yo no soy fascista! ¡Soy anónquista! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video